Muy bien, hermanos, estamos viendo en el Génesis, ahora como bien dijo nuestro hermano Rubén Ceballos la semana pasada, capítulos completos y entonces es un reto para el predicador que en 40 minutos podamos dar toda la información y la enseñanza de cada capítulo, así que les pido mis hermanos que pongamos mucha atención porque vamos a ir un poquito a prisa, pero va a ser interesante porque lo vamos a desglosar por temas, ya no nos vamos a ir versículo por versículo porque ahora son historias que debemos nosotros tomar para poder tener una enseñanza, entonces Génesis capítulo 26 es la vida de Isaac en Gerar, vamos a orar antes, Padre delante de ti estamos suplicándote tu bendición, tu guía, tu cuidado, que la bendición tuya sea la que nos edifique, que por tu gracia y tu misericordia podamos entender tu palabra, en tus manos encomendamos nuestra vida, nuestra persona y la enseñanza, en el nombre de Jesús, amén. El personaje principal del capítulo 26 es Isaac, es curioso que Isaac se le da muy poco espacio en la Biblia acerca de su vida, sin embargo consideremos esto, su mamá tuvo a Isaac ya muy grande, dos, es el hijo de la promesa, es decir es una persona sumamente importante porque de ahí iba a salir la línea mesiánica para llegar a la salvación por medio de Jesucristo, dos, su papá Abraham en el capítulo 25 murió, Isaac ya estaba casado y tuvo dos hijos, Esaú y Jacob y seguramente Abraham platicaba mucho con Isaac acerca de las anécdotas que les habían ocurrido, entonces tuvieron tiempo y más allá que no había distractores en ese tiempo, no había televisión ni redes sociales, podían platicar muy bien y seguramente Abraham le platicó muchas cosas a Isaac y se va a ver reflejado aquí, se va a ver reflejado en una de las enseñanzas que nos va a traer a todos, hermanos cuánta influencia tienen tus padres contigo, cuántas veces decimos yo no voy a hacer lo que hacía mi papá y lo haces, ¿por qué mi abuelo apaga las luces y ya las apagas ahora? ¿verdad? no le pongas tanto queso a la quesadilla y ahora ya casado le pones poquito queso, ¿cuánto papel de baño usabas? de soltero y ahora en casa propia dos cuadritos y los voy administrando, ¿sí o no? nuestros padres tienen mucha influencia en nosotros y lo vamos a ver en la vida de Isaac, ¿listos? póngase el cinturón porque vamos a ir rápido pero voy a tratar de explicarlo lo mejor posible, Génesis 26 trata sobre la vida de Isaac en la región de Gerar y notamos la siguiente división en el capítulo, del versículo 1 al versículo 11 hubo mucha hambre en la tierra de Isaac y él se fue a Gerar donde dijo que Rebeca era su hermana, del capítulo 12 al 22 Dios hizo prosperar a Isaac pero él tuvo problemas con los filisteos, de los versículos 23 al 33 Isaac se trasladó a Bérseba e hizo un pacto con Abimelec, del 34 al 35 vemos que Saúl tomó esposas Eteas entonces tenemos 35 versículos vamos a ver el resumen del capítulo para que nos demos una idea a lo que vamos a entrar, ¿vale? hubo hambre en la tierra y Dios le dijo a Isaac que no vaya a Egipto dijo el señor te bendeciré y volvió a recordarle todas las promesas que había hecho Abraham, Isaac entonces se fue a Gerar tierra de los filisteos y allí mintió sobre su esposa y dijo que Rebeca era su hermana, Abimelec rey de Gerar lo descubrió pero ordenó que nadie la tocara, el señor hizo prosperar a Isaac y los filisteos tuvieron envidia y le pidieron apártate de nosotros, entonces se trasladó al valle de Gerar donde tuvo problemas con los pastores filisteos por el uso de los pozos, luego se trasladó a Bérseba ahí el señor se le apareció nuevamente para recordarle las promesas, vino entonces Abimelec a hacer un acuerdo de paz con Isaac y finalmente Saúl, su hijo se casó con esposas cananeas que le amargaron la vida a Isaac y a Rebeca, listo, vamos ahora, ya terminamos, ahí está el resumen, ahí está el resumen, qué más podemos decir verdad, es historia pero trae una historia que tiene muchas enseñanzas, listos, seguimos, frases y cuestiones a destacar del capítulo, se inicia el capítulo indicando algo usual en la zona de Palestina, hubo hambre en aquella tierra, cuál era el motivo del hambre, era por causa de las sequías de la región, más que nada por la zona sur de la tierra de Canán, ahora, aquí hay una controversia de que actualmente Palestina no debería llamarse Palestina, no existe Palestina, Palestina viene de Filistea, de ahí viene de esa palabra y en realidad esa zona la inventaron pues para tener una pugna con Israel, entonces hay un canto que dice en Belén de Palestina, el señor Jesús nació, no existía Palestina en esa época, es muy moderna la palabra Palestina, pero bien, para poderlo entender así lo ponemos, en los siguientes textos las personas han tenido que salir de aquella zona buscando alimentos en esos lugares, lo vemos en Génesis 12.30, Génesis 43.1.2 y Ruth 1.1, luego, ¿por qué venía el hambre? Por la falta de agua, sequía, por falta de cosechas, pero lo más importante, ¿de quién dependía todo eso? De Dios, finalmente Dios permite que haya sequía o muchas aguas, pregúntenle a la gente de Valencia o de Málaga o de Colombia o de Costa Rica, que en estos momentos están pasando problemas por el agua y es curioso lo que está pasando en España, hay sequía en otras partes de España, pero bien, todo está en control de un Dios Dios soberano, un Dios fiel y fuerte que permite las cosas por algo que luego nosotros no entendemos versículo 2, vemos que Dios le advirtió a Isaac diciendo, no desciendas a Egipto, ¿por qué creen que iba a descender a Egipto a Egipto? ¿Quién se lo habrá contado? Abraham, cuando hubo hambre en el tiempo de Abraham, Abraham ¿a dónde se fue? A Egipto, seguramente Abraham se lo contó a su hijo, luego dice, evidentemente Isaac tenía intenciones de seguir viaje a Egipto como su padre, como leemos en Génesis 12.10, siguiendo los pasos del papá. Hermana, ¿tú cómo guisas la comida? ¿Quién te enseñó? ¿Tu mamá? ¿Tu abuela? ¿O tu suegra? No es invención tuya, es invención de alguien más. Nosotros los varones, ¿cómo arreglamos las cosas? ¿Cómo lavamos los coches? Pues como nos los enseñaron. Alguien se lo tuvo que haber enseñado. Entonces, ¿qué hizo Isaac? Exactamente lo que su papá le había dicho. Versículos 3 al 5. Cuando digo versículos 3 al 5, hermanos, ¿ustedes tienen Biblia? Ahí leanlos. ¿Sale? Por eso traemos Biblia. ¿De acuerdo? El Señor nuevamente vuelve a hacerle a Isaac las mismas promesas que en repetidas veces lo hizo a su siervo Abraham. Nótese esto, por favor. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Esto sí vamos a verlo en la palabra de Dios. Dice el versículo 3. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. ¿Cuál es el mejor lugar para estar? Bajo la voluntad de Dios. Dios, no importa dónde estés ni con quién estés. El centro de la voluntad de Dios es el mejor lugar. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Hermanos, aquí hay una enseñanza bien hermosa. Yo como papá, yo como papá estoy forjando un destino para mis hijos para dar una descendencia, un testamento o ejemplo a los demás. ¿Me explico? Y les voy a dar un ejemplo rápidamente. Cuando mis hijos van a los campamentos, pues X van para allá y para acá y toda la cosa. ¿Y quién es tu papá? Ah, Héctor Villanueva, el pastor de la Villanueva. Ah, ¿sí me explico? Como seres humanos somos muy dados al estatus de quién eres, quién es tu papá, quién es tu hijo. En ocasiones el pastor Mario y yo hemos estado en celebraciones de acción de gracias, que no somos muy reconocidos ahí porque las familias no invitaron muchos cristianos y ahí estamos, ¿no? Los desconocidos. Cuando ven que pasamos al frente a hacer la ceremonia, ¿quiere algo? O sea, de ser desconocidos, ¿sí? Ahora nos quieren atender mejor. Tristemente, tristemente, tristemente así somos. Tristemente. Aunque no debe de ser así. Pero aquí hay un detalle. Abram, la fe de Abram trajo consecuencias muy buenas a la vida de Isaac. Más adelante vamos a ver que ese mismo Abram hizo un pacto con Abimelec, que por cierto, Abimelec no es nombre propio. Abimelec es nombre de un título, como decir faraón. Porque este Abimelec no es el mismo Abimelec de Abram. Imagínense cuántos años tendría. No es el mismo Abimelec. Así como este faraón no es el mismo faraón en otros lugares, ¿sí? El Salmo 34 habla de un Abimelec que no es el Abimelec que está aquí. Entonces, es un título del rey de los filisteos. Pero aquí Dios le hace la promesa a Isaac en base a Abram, a la obediencia de Abram. Y todos, todos hermanos, somos bendecidos por la obediencia de Abram. Porque de Abram se sigue la línea mesiánica. Y nuestra final bendición es por medio de Jesucristo, de la simiente de Abram. Y ahorita la vamos a ver aquí más adelante. Y entonces, en Génesis, en los textos que estoy dando ahí de Génesis, vienen las promesas que Dios le hizo a Abram en una, dos, tres, cuatro, cinco, seis ocasiones. Acuérdense que fue un pacto incondicional que Dios hizo con Abram. ¿Qué significa un pacto incondicional? Que no depende del comportamiento del ser humano, sino depende de las promesas de Dios. Nuestra salvación es un pacto incondicional. No depende de nosotros. Depende de lo que hizo Dios. Gracias a eso, nosotros no necesitamos hacer buenas obras para salvarnos, sino creer en la obra que ya hizo nuestro Señor Jesucristo. Dios fue recordando sus promesas de generación en generación. ¿Se acuerdan? Yo soy el Dios de Abram, de Isaac y después de Jacob. Esta promesa sabe que es una alusión a la simiente santa de nuestro Señor Jesucristo, a través de quien todas las familias de la tierra son bendecidas. No nada más los judíos actualmente. Hermanos, contexto histórico. Israel no existía aquí. Israel no existía aquí. Entonces el padre Abram es padre de todas las naciones, de todas las etnias, de todos los pueblos. ¿En base a qué? En base a esto. Gálatas 3 del 8 al 16 y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe. ¿A quiénes? A los gentiles. ¿De aquí quién es gentil? Todos hermanos. A ver, ¿de aquí quién es gentil? No, no que seas amable. Que no, 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 no. Por eso decían yo no. Que no eres judío de sangre. ¿Tu mamá es judía? No, no eres gentil. Yo soy gentil. Tú eres gentil. Nosotros somos gentiles. Vosotros sois gentiles. Dio de antemano la buena nueva Abram diciendo en ti serían benditas todas las naciones. Luego el 16. Ahora bien, a Abram fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes en plural, como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, nosotros somos bendecidos por el patriarca Abram, pero en base a Jesucristo. Por eso Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida. Nadie va al Padre si no es por Jesucristo. No hay otra creencia, no hay otra religión en la cual podamos nosotros ser salvos, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hechos 4.12. Únicamente Jesucristo. Únicamente Jesucristo. Vean la importancia de la promesa que Dios le hizo a Abram. Ahora la ratifica con Isaac. Y una de las enseñanzas que vamos a ver es que es más importante el que promete y la promesa que él hace. Cuando dice no te dejaré y no te desampararé, esa promesa ahí está. Y esa promesa no va a depender de lo que hagas o lo que no hagas. Muy bien, continuamos. El temor de Isaac y la promesa de Dios, versículos 6 y 7. Isaac habitó en Gerar hasta la zona de los filisteos, al igual que su padre Abram. Vean, cosas muy semejantes que hizo Isaac, Abram ya las había hecho. Isaac mintió diciendo que su esposa era su hermana, por miedo a morir. Como lo había hecho su padre Abram, no en una, en dos ocasiones. ¿Creen que esto se lo haya contado Abraham a Isaac? Claro que sí. Muchos comentaristas dicen que fue un copia y pega de esto, pero no es cierto. Cada uno vivió su propia experiencia. Isaac tuvo mucho miedo y temor. ¿Por qué tenía miedo y temor? Pues, ¿por qué lo iban a matar? Pero las promesas de Dios siguen siendo vigentes. Dice, estaré contigo y te bendeciré. Y a tu descendencia daré todas estas tierras. ¿Ya vieron por qué no se fue a Egipto? Si no permitió que estuviera en Gerar en la zona que Dios le había prometido. Dios es sabio. Hermano, hermana, cuando Dios te hace una promesa, no dudes en confiar en esa promesa. Tristemente, en ocasiones recordamos más lo malo que somos que lo que somos en Cristo. Y así somos como papás, así somos como creyentes. No podemos ser nada bueno, somos de lo peor, que la caída, que Dios no te va a amar si haces esto, aquello y lo otro. Y no hablamos de lo que somos en Cristo. ¿Qué somos en Cristo? Nuevas criaturas, somos adoptados sus hijos, tenemos toda bendición espiritual con Dios. Eso somos y eso era Isaac. Isaac no era nada sin las promesas de Dios. Hermano, no somos nada sin las promesas de Dios. Por lo tanto, cuando digas estoy triste, dice la palabra de Dios, eres nación santa, pueblo adquirido por Dios. Me siento solo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. O sea, recordemos lo bueno que somos y no lo malo y pecadorzote que somos. Eso nos lo recuerdan a diario. ¿Sí o no? En la casa, en la oficina, en todos lados, nos recuerdan que somos de lo peor. Ya lo sabemos. ¿Por qué no mejor recordamos lo que somos ahora en Cristo? Nuevas criaturas. Somos ahora un pueblo redimido para su gloria. Eso es lo que somos ahora. Vivamos con lo que somos ahora y no con nuestro pasado. Eso no nos va a ayudar en nada, hermanos. Continuamos. Abimelec confronta a Isaac. Leemos que cierto día Abimelec vio que Isaac acariciaba a Rebeca, su mujer. Estas caricias evidenciaban que no eran hermanos, sino esposos. En el original estas caricias se dice que eran caricias maritales. ¿Sí? O sea, los cacharon ahí en plena acción. Por lo tanto, que él había dicho que era su hermana, Abimelec dice, oye, qué hermanas cariñosas tienes, ¿no? O son primos de Monterrey o algo así. Eso es un mito, ¿eh? De que entre primos se casan en Monterrey. Me lo dijo mi prima y mi primo de acá. Ok. Aquí sucede algo parecido a la historia de Abimelec con Abraham, que ya fue ampliamente expuesta. Este rey confronta a Isaac y le dice, ¿por qué me has hecho esto? Hubieras traído sobre nosotros el pecado. Ah, caray. Un filisteo teniéndole temor a Dios. ¿Qué pasó? No, aquí hay memoria. Abimelec no quería que la maldición de su antepasado recaiga sobre él, como sucedió en días, gracias, de Abraham, en Génesis 20, 18. Vemos que a causa de Sara, mujer de Abraham, Dios había cerrado completamente la matriz de la casa de Abimelec. ¿Ya vieron? Había historia. Ah, esto pasó con Sara. No queremos que ahora pase acá a causa de Rebeca. Entonces, tuvo temor Abimelec. Tuvo temor Abimelec y le dijo, oye, no seas así, ¿por qué me mentiste? Porque tuvo temor de que lo mataran. Frente a esto, el rey termina protegiendo a Isaac. El que tocar a este hombre o a su mujer, de cierto, morirá. La prosperidad de Isaac y el sacrificio y el conflicto, perdón. De los versículos 12 al 16, vemos cómo Dios bendice a Isaac, cumpliendo su promesa que había hecho en el versículo 3. La bendición en este caso consistió en una buena cosecha y la multiplicación de sus bienes. Se menciona que tuvo un hato, tuvo un hato de ovejas y vacas, y muy considerable. Por esta causa de prosperidad, los filisteos le tuvieron envidia. Y para evitar conflictos y que la maldición recaiga sobre su familia, el rey pidió a Isaac que se apartara a otras tierras, porque se había hecho más poderoso que ellos. Hermano, ojo, cuando estás bajo la bendición de Dios, te van a tener envidia y de la buena. ¿Por qué? Porque por ahí dicen, envidia de la buena y envidia de la mala. La envidia es envidia. Cuando Dios te está ayudando, prosperando en todo, la gente de tu alrededor dice, ¿qué onda? ¿Qué le pasa a este amigo? ¿Por qué le está sucediendo? Obviamente, no van a entender que es por la bendición, que es la bendición de Dios, pero más adelante dice que la gente se dio cuenta que Dios estaba con él. Ese es nuestro papel, dar testimonio de que Dios está con nosotros. Muy bien, continuamos. Isaac se reubica y disputa por los pozos. Esto lo vemos desde los versículos 17 al 22, y lo vemos en tres partes. Isaac se muda al Valle de Gerar. Por la envidia de los filisteos, él se va al Valle de Gerar. Hay conflictos por agua de sus pastores y los filisteos. Hermanos, desde estas fechas hay conflictos por el agua. Y ahí se abren una serie de pozos llamados Ezek, Signa y Rehobot. Isaac finalmente se fue de ahí y acampó en el Valle de Gerar y habitó ahí. Isaac se mudó cerca donde vivía su padre. En este nuevo sitio comenzaron a haber conflicto con los pastores de Isaac y los filisteos por el uso del agua. Isaac entonces abrió pozos en aquella zona. Los nombres que se les asignan a los pozos quedaron registrados. Ezek, que significa contención, Signa, enemistad y Rehobot que significa amplios y espaciosos. Dijo, porque Jehová ahora nos ha prosperado y fructificado en la tierra. Porque hubo un tiempo en que los pozos que abrió Abraham los taparon ellos. Los taparon por envidia, porque sabían que Abraham era fuerte y seguramente había registros históricos de eso. Entonces su hijo tuvo que abrir nuevos pozos, en este caso Isaac. Dios reconforta a Isaac en Bérseba. Lo vemos de los versículos 23 al 24. Isaac se fue a la zona de Bérseba. No se da una razón por la cual se mudó al lugar donde Abraham había vivido antes así. Esto es voluntad soberana de Dios. Se mudó al lugar donde Abraham había vivido antes. Así en Bérseba nuevamente se le apareció el Señor con su palabra para darle las promesas que había hecho en el versículo 3. ¿Y cuáles son esas promesas? Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Hermano, hermana, cuando estás con temor, con dudas, con dificultades, ¿cómo te va a hablar Dios? ¿Cómo te va a hablar Dios? A ver, ¿cómo te va a hablar Dios? ¿Ha sido más claro? Por medio de su palabra. Pero si no conozco la palabra, no voy a leer Isaías 41.10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la dieta de mi justicia. No voy a leer Mateo 28.20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No voy a leer Juan 10.10 que le estamos en el hueco de la mano de Dios. No lo voy a leer y si no lo conozco en qué promesas me voy a confiar. No lo sé. Por eso es bueno escudriñar la palabra de Dios y ver qué promesas hay que realmente sean promesas. Ahí les voy a dar una promesa que no es promesa, una promesa que creen que es promesa pero no es promesa. ¿Se acuerdan lo que le dijo Dios al carcelero de Filipos? Serás salvo tú y tu casa y muchos creen que voy a ser salvo yo y también mi casa. No es así. Qué fácil, ¿no? Que crean los padres y automáticamente los hijos. No, hermanos. Dios no tiene nietos. Dios tiene puros hijos. Continuamos. Esos son los mismos versículos. Evidentemente Isaac estaba con miedo por la amenaza de los filisteos. Ya lo querían matar por su esposa. Ahora por los pozos. Ahora por la envidia. Y por esta razón el Señor se acercó a él para darle nuevamente sus promesas. Lo consuela diciendo no temas estoy contigo te bendeciré. Dios envía su palabra para llevar alivio y darle esperanza. Es bueno saber que el Señor no ha cambiado y así como llevó consuelo a Isaac así nos consuela de alivio con su palabra. Actualmente esto se cumple. Cuando tenemos temor, cuando tenemos miedo, falta de esperanza, el leer su palabra nos va a dar confort, nos va a dar alivio, nos va a dar fe, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Ya vieron? Entonces por ahí dicen que un cristiano temeroso está lejos de la Biblia. Un cristiano angustiado está lejos de su palabra. Un cristiano en dificultades y sin confianza no está confiando en las promesas de Dios. Analicemos eso en nuestra propia vida. Versículo 25 Vemos que en respuesta a la palabra de Dios Isaac edificó un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. ¿Qué significa plantar allí su tienda? Quedarse. Ya no ser nómada. Ahora ser sedentario. Levantar un altar e invocar el nombre del Señor era la manera por la cual se describe el culto en Génesis. Y eso de levantar el altar implicaba también ofrecer un sacrificio animal. En este caso Isaac ofrece allí la palabra de Dios y también sus sacrificios y alabanzas al Señor. y eso lo podemos ver de manera muy especial en nuestra vida. El sacrificio dado hecho por nuestro Señor Jesucristo es la ofrenda que Dios utilizó para bendecir a toda la humanidad a todo aquel que cree. De tal manera que todo ser humano todo ser humano es salvable cuando confía y cree en Jesucristo como su único y suficiente salvador. Isaac tuvo una mente de devoción y puso un altar y glorificó el nombre de Dios. Ahora aquí hay una pausa porque hay un pacto entre Isaac y Abimelech de los versículos 26 al 32 Abimelech y su séquito sale a buscar a Isaac hay un juramento entre Isaac y Abimelech primero estaba con él luego lo mandan a otra región y ahora él se va a otra región y lo sigue Abimelech y dice aparece en escena nuevamente Abimelech y va con el jefe de su ejército y con otras personas esta historia es similar a la que encontramos en Génesis 21 del 22 al 32 muy similar en donde el rey de los filisteos fíjense el rey de los filisteos también llamado Abimelech se acerca a Abraham para hacer un pacto de paz en el 28 leemos que los filisteos dijeron a Isaac hemos visto que Jehová está contigo recordemos que esas mismas palabras fueron dichas por los filisteos a Abraham en este mismo sitio cuyo el nombre Bérseba significa el pozo de juramento porque allí Abraham había hecho un juramento con el rey de los filisteos que pasó con Abimelech porque quiere hacer un pacto con Isaac tal y como lo hizo Abimelech con Abraham hermanos entienden esta palabra esta expresión Abimelech tuvo miedo él dijo tengo miedo ¿por qué? porque él se dio cuenta que Jehová estaba con él que bonita enseñanza cuando nosotros estamos con Dios y la gente de alrededor ve que Dios está con nosotros nos van a tener miedo miedo y entonces el nombre de Jehová se volvió bendito ahí el nombre de Jehová fue glorificado ahí por la actitud de Isaac porque ¿qué hizo Isaac? fíjense lo que hizo Isaac el rey de los filisteos se acercó a Isaac hay ahora juramento entre nosotros entre tú y nosotros y haremos pacto contigo que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado refiriéndose a Rebeca y como solamente te hemos hecho bien estaba mal informado Abimelech como todo patrón no sabe lo que hacen sus inferiores y te enviamos en paz tú eres ahora bendito de Jehová pero en realidad ellos sí le habían prohibido el acceso al agua complicando la vida Isaac pero fíjense pero Isaac gentilmente y ahora sí amabilidad gentilmente le hizo un banquete para ratificar el pacto esto solía ser una práctica que vemos repetirse también en otros pasajes en donde se celebra un pacto con un banquete qué enseñanza tenemos aquí hermanos alguien que te caiga gordo que te caiga mal que lo odies con odio jarocho que te haya hecho muchos pesares el ejemplo de Isaac nos lleva a lo siguiente el ejemplo de Isaac es así siempre y cuando tú estés con Dios y Dios esté contigo qué vas a hacer vas a ser amable con tus enemigos vas a ser amable con tus enemigos si no estamos siendo amables con nuestros enemigos a lo mejor en ese momento Dios no te está controlando te está controlando qué tu carne pero vean qué hermoso gesto de Isaac es un ejemplo lo que él hizo un banquete imagínense lo que era un banquete con toda la gente que tenía él bien finalmente los versículos 34 al 35 Esaú tomó mujeres de Canaán quién es Esaú hijo de Rebeca e hijo de Isaac tuvo dos hijos dos mellizos Jacob e Isaac Esaú tomó mujeres de Canaán de Canaán como esposas para sí Esaú era de 40 años y tomó por mujer a Judit hija de Beri Eteo y a Basemat hija de Elón Eteo este detalle de la vida de Esaú causó amargura en la vida de Isaac y de Rebeca las mujeres que procedían de los hititas los cuales tenían otros dioses que las del pueblo de Dios por eso fue motivo de amargura para la familia de Isaac y de Rebeca creo que se ha hablado mucho acerca del yugo desigual pero aquí se confirma que estas mujeres estaban en la región de Canaán ¿se acuerdan que le dijo Abraham a su siervo no quiero una esposa de las mujeres de Canaán ve a donde está mi familia y trae una mujer de allá de allá viene Rebeca porque él sabía cómo eran esas mujeres ¿cuál es la enseñanza principal aquí hermana? que las mujeres en este caso pueden ser hombres o pueden ser mujeres y hay que hablar aquí con todas las propiedades pueden inclinar el no creyente puede inclinar el corazón del creyente a no adorar a Dios esa es la razón eso le pasó a Salomón eso le estaba pasando en el tiempo de Neemías a varios del pueblo y tuvo que echar para atrás los casamientos de de los hebreos con otras naciones por eso fueron de amargura sabía Isaac y Rebeca que esas mujeres iban a inclinar al mal a Esaú conclusión el capítulo 26 del Génesis nos muestra cómo Dios cumplió sus promesas a Isaac a pesar de sus errores y temores a través de las pruebas y conflictos Isaac aprendió a confiar en Dios y experimentó su fidelidad este capítulo nos recuerda la importancia de obedecer a Dios confiar en sus promesas y buscar la paz con los demás aplicación hermano analicemos y confiemos en esto recuerda la importancia de confiar en Dios obedecer su palabra y perseverar en la fe incluso cuando las circunstancias parecen adversas pues cuántos de nosotros no vivimos con circunstancias adversas diario cuando nos vamos al trabajo cuando los hijos se van a algún lugar no estamos así ¿qué está pasando ahora en Querétaro? en Querétaro no pasa nada ¿verdad? somos extensión de Celaya ya entonces hay que redoblar nuestra confianza y de nuestros esfuerzos estoy hablando por la inseguridad Celaya es una ciudad bonita pero la inseguridad a causa de los malosos está fuerte en Querétaro pero no como para dejarnos de mover ¿me explico? hay que tener confianza en nuestro Señor siempre reflexiona sobre nuestra propia relación con Dios y de nuestra identidad que ahora tenemos en Cristo nos anima a confiar en las promesas de Dios a buscar su guía en todas las situaciones y a vivir con integridad y fe sabiendo que Dios es fiel para cumplir su promesa y bendecir a todos aquellos que le siguen entonces hermanos confiemos en el Señor de las promesas y en las promesas que Él hace y también confiemos en la obra que Él está haciendo en nosotros en que somos ahora nuevas criaturas somos pueblo santo somos ahora coherederos con Cristo somos hechos santidad somos hechos justicia en Cristo todo esto no puede realizarse si no está Cristo en la ecuación si no está en medio que Él nos dice yo estoy con vosotros siempre yo te consuelo yo te ayudo esa es nuestra esperanza entonces este capítulo es esperanzador viendo que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo amén oremos